y como digo su principal función o su bueno punto fuerte es poder hacer de cámara de emisión nocturna buenas tardes y bienvenidos un día más a mi canal de youtube para todos los que no me conocéis mi nombre es mario para los asidos al canal ya sabéis que mi nombre es mario en el día de hoy estoy en el chocotaller hace tiempo que no estaba por el chocotaller y hoy os voy a mostrar o enseñar uno de los productos que me ha enviado hace poquito hace unos días la marca retevis una marca con la que tengo especial confianza y de vez en cuando me van enviando sus productos para que los pueda utilizar para que pueda enseñaros los en el día de hoy lo que me han enviado bueno no me han enviado en el día de hoy me lo enviaron ya hace tiempo hace un tiempito digamos lo he estado probando os lo voy a enseñar sus principales características y bueno si ponéis un comentario luego os voy a decir cómo podéis ser los ganadores porque lo voy a sortear y uno de vosotros se puede hacer con esta cámara la cámara que me han enviado es el modelo rt a ver si se ve ahí aquí está rt 77 b tenían el modelo rt 77 y ahora han sacado el rt 77 bien 77 b que tiene mejoras sobre todo una mejora que si hacemos así pues básicamente es algo como esto es una cámara de visión nocturna es decir si apagase la luz como en este momento me dejaríais de ver y no veríais prácticamente nada un poquitín de luz que entra por la ventana y ya está doy la luz y me veis de nuevo y aquí estoy pues con esta cámara que me han enviado podríamos ver en la total oscuridad os la muestro esta cámara rt 77 de la cámara en cuestión sería esta y si la veis lo primero que os va a recordar es a estas cámaras que bueno se utilizan o utiliza la policía de estas que entran a desalojar casas tiene por aquí unos botones botón de grabación botón de hacer foto tiene menús puerto de carga usb por delante tiene la cámara y unos pequeños leds que ahora vamos a ver para qué son es una cámara principalmente para ponernos la en el pecho y que vaya grabando todo lo que hacemos o todo lo que vamos viendo es una cámara digamos tipo policial os la enseño un poquito y os enseño primeramente lo que viene en la caja que es muy muy sencillo la primera cosa que viene en la caja sería el manual de instrucciones sobre el cual no vamos a entrar en detalle ahora viene en inglés en alemán en francés en italiano chava tutti en español y en ruso en ruso no sé decir nada así que bueno que sepáis que vienen todos los idiomas explicado para cargar y poder transferir los vídeos y las fotos de nuestra cámara al ordenador viene un enchufe de carga enchufe europeo normalito y un cable usb con este cable usb y con el cable lo vamos a poder cargar la batería que trae integrada la batería no se puede extraer entonces su duración está limitada a la propia batería que creo que es de 4000 miliamperios y bueno dura bastante yo por lo que le he probado no es que digamos a los 15 minutos ya se me estuviese agotando con el mismo cable vamos a poder pasar bueno pues lo que sean las fotos y los vídeos al ordenador como digo otra cosa que viene en la caja serían estas dos pinzas que se acoplan en la parte trasera de lo que sería la cámara y luego la pinza te la pones aquí en una mochila en un arnés o donde quieras entonces viene la pinza grande y viene la pinza más pequeñita y bueno pues nada es para es básicamente como digo una cámara tipo policial cuando entran a desalojar y están allí todas las mafias y bueno queda todo grabado pues básicamente es una cámara de este estilo entonces vienen dos pinzas para ponértelas en el pecho una u otra y luego como decimos viene lo que es la cámara en sí la encendemos os explico sus principales características y virtudes os dejo siempre un enlace de la descripción de bueno pues un enlace de compra en la descripción de el vídeo por si alguien quisiese entrar a comprarla creo que está en torno a 100 euros el precio pues no le digo exacto porque hay veces que varía bueno pueden ser 100 115 pueden ser 99 entonces os dejo el enlace entráis y lo veis encendemos lo que sería la cámara ahí pone retevis que es a ver si se ve la marca de lo que es la propia cámara y ahí se ve la pantalla bueno tras un pequeño lapso de tiempo la pantalla se apagará aunque seguirá grabando bien la cámara tiene varias opciones de grabación tiene aquí el primer botón de arriba que es una cámara para grabar vídeo la segunda opción que sería para grabar audio únicamente para grabar conversaciones y luego tiene ese botón que sería para poder hacer fotos si entramos en el menú bueno vemos que el menú está totalmente completo en español vamos bajando podemos cambiar bueno pues un montón bueno mira esto es el estabilizador estabilizador no es el mejor estabilizador del mundo pero la cámara graba bastante bien te deja bueno detección de movimiento si la dejas parada en un sitio por la noche y detecta que alguien pasa en ese momento se pondría a grabar la resolución del vídeo esto sería vamos a ver creo que es aquí ahí estamos bueno pues tiene un montón de resoluciones la dejamos en 1080 con 30 p que es más o menos lo normal y bueno como os digo tiene un montón de cosas y de configuraciones pero vamos a ver exactamente cuál es su fuerte y qué es lo que te va a permitir esta cámara poder hacer que bueno yo creo que otras cámaras no pueden hacerlo la principal virtud de esta cámara son estos pequeños leds que vemos ahí que aparentemente bueno no sé no hacen nada pero como vais a ver ahora sí sí que lo hacen tiene dando el botón de encendido un pequeño toque se enciende un bueno no lo estáis viendo tendría que ponerla hacia allá y se tiene un láser bueno lo estoy viendo más o menos allí que hay un láser que como veis apunta a donde está apuntando la cámara eso es nada con tocar de este botón ahí me va a disparar un francotirador pues nada se enciende o se apaga también tiene un pequeño botón que sería aquí para por la noche encender un led y bueno más o menos va grabando enfoca un poquito y se consigue ver algo y el led también se puede poner en bueno pues ahí en sistema de digamos aviso y luego tiene dado cuando de este botón el segundo que hay para pulsar para arriba este de aquí que decimos le pulso a ver si notáis algo no sé si habéis escuchado algo o no habéis escuchado nada prácticamente no se ha escuchado nada a ver otra vez no se ve ni se escucha nada el caso es que ahora estos pequeños leds están encendidos levemente encendidos se ven ahí como en rojo apenas se ve nada y cuando se ven en rojo que es lo que pasa que se pone la grabación en visión nocturna y este yo creo que es el punto fuerte de esta cámara poder ponerte aquí entrar a hacer grabaciones en sitios totalmente oscuros y en los que se podrá grabar claro es así se graba en blanco y negro no se graba a todo color pero vais a poder con ella grabar en la total oscuridad vamos a hacer una pequeña prueba y así es como lo veis apago la luz y viendo aquí estáis viendo bueno se me ve aquí madre mía si parece esto de una película de miedo a ver si me acerco a la cámara ahí se me ve bueno pues como os digo estos pequeños leds mira en la oscuridad se les ve un poquito más encendidos le damos a grabar a ver y ahí la cámara estaría grabando se me ve aquí estoy grabando me y ahora os meto la imagen con la que se me está grabando 3 2 1 y se me está grabando se me está viendo estoy en el chocotaller totalmente a oscuras como digo se me está pudiendo ver este yo creo que es su principal punto fuerte y se ve en la cámara y se ve todo y como os digo enciendo la luz y como os digo ahora me podéis volver a ver con total naturalidad como veis ahí está la pantalla y si le pulso el botón de arriba los leds hacen un pequeño sonido casi es inapreciable que estén ahora mismo encendidos el caso es que por la noche se puede grabar en la total oscuridad y este como digo es el punto fuerte de esta cámara bueno seguro que vosotros lo encontráis muchas utilidades para esta cámara para grabar una ruta totalmente nocturna con la bicicleta a grabar una carrera de trail running por la noche con la que con una cámara cualquiera no se vería nada o para cualquier cosa que se os ocurra la cámara como os digo es bastante resistente aguanta salpicaduras aguanta el polvo por lo que pone en las especificaciones y ahora sí y esta cámara puede ser una bueno esta cámara puede ser para cualquiera de vosotros lo que podéis hacer para participar la voy a sortear y será para uno de vosotros es tan sencillo como poner un comentario podéis poner un comentario diciendo qué es lo que ha parecido este vídeo o simplemente si queréis participar vuestro comentario tiene que empezar por la palabra retevis que es la marca de la cámara y después dejáis un espacio y decís o me comentáis en qué situación usaríais esta cámara y en uno de los próximos vídeos bueno pues sacamos o anunciamos el ganador y yo se la envío al ganador si sois de por aquí cerca os la puedo dar en mano únicamente el sorteo es para españa porque no la voy a enviar a la otra punta del mundo no empecéis con las preferencias de bueno pues si me toca a mí pues yo voy a recogértela y así te ahorrar los gastos de envío me da exactamente igual la envío a quien sea así que no empecéis con tricuñolas y tonterías al que le toque yo se la envío con la caja las instrucciones y con todo trae 32 gigas de memoria interna que no se pueden cambiar la batería no sale es totalmente estanca y es bastante robusta y como digo su principal función o su bueno punto fuerte es poder hacer de cámara de visión nocturna espero que os haya gustado esta cámara si queréis comprarla como os digo os dejo un enlace de compra en la descripción de bueno en la descripción del vídeo y en los próximos días no sé 10 15 días algún vídeo súper rápido anunciando el ganador así que nada espero que os haya gustado esta cámara de visión nocturna de la marca retevis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo Gracias.